¡Hola! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Dragon Age Origins. Ahí estamos donde dejamos el episodio anterior. Bueno, en realidad estamos en el campamento, ya que necesitamos un merecido descanso después de los combates que han acontecido. Y por aquí tenemos ya al emisario Pizzer, que es de los magos, que me pide runas. Este que es el de los elfos, que me pide un huentos y cosas de estas. Y este creo que es el de los templarios, que me pide dinero. Es el más listo, ¿sabes? Toma dinero y cómprate lo que quieras. Bueno, antes de empezar, deciros que ayer estuve jugando y por la noche, y ha ocurrido una cosa muy, muy importante. ... 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 E ... ... ... ... queda el matón, vamos a matar a este, ya que estamos aquí, a ver si aguantamos, vale, muerte, Morekan se ha curado, y el puto mago, congélalo, vale, perfecto, estás casi muerto, pero, tómate un cataplasma, perfecto, y, a por él, vamos, mientras Morekan le mete desde la distancia, tenemos aquí, y, y justo se muere Morekan, nunca mejor dicho, joder, macho, es que me olvidé completamente de los vagos, y mira que los vi antes, a ver, chicos, en pie, a ver, Morekan, vamos allá, vamos a ponerte, voluntad de magia, siguiente, aquí tormenta de ventisca de hielo, hombre, por favor, ventisca de hielo, sí, sin lugar a dudas, jugar, y ahora, pues, por tonterías mías, vamos, vamos a poner aquí, Morekan, Morekan es apoyo, Morekan es apoyo, pero si la controlo yo, es dañadora, gritelio, oscura, alistar, perfecto, y ahora vamos a mirarle, tienes algo decente, dinero, la capucha no me interesa, y el cargamento tampoco lo puedo mirar, así que, nos vamos, ahí, a ver, ahora si podemos llegar, por lo menos, a espalda nevada, macho, uff, a ver, venga, cruzamos, es que también, me he recorrido, o sea, estos son, pues, igual, 10 días, eh, 10 días de viaje, tranquilamente, pueden ser eso, a ver, Raíz mortal, no me interesa, uff, como molan las construcciones enanas, chaval, es que me encantan, eh, son una maldita pasada, uff, esto, vale, primero los magos, tío, primero los putos magos, casas recompensas, bueno, aunque seáis casas recompensas, seguís siendo magos, vamos, puño de petrio, casca, y para allá que voy, vamos, vamos, maldita maga, lo que me queda de vida, chaval, como es posible, bien, me puede curar, vamos, vamos, perfecto, el arquero, tú quieres, espérate, ¿cuántos hay ahí? un montón, bueno, lo siento, vas a lanzar una bola de fuego aquí, lo siento, chicos, lo, y me aturde, este cabrón, pues a por ti que voy, por cabrón, vamos, sasca, y sasca, ande irás, hijo mío, ande, irás, ala, listo, por listo, yo aquí estoy luchando con uno, el resto parece que no se va a luchar, bueno, están usando habilidades, aunque alistar no está usando nada, tío, joder, este, cámbiate a bastón, y ataca a este hombre, ahí, vamos, ya está, allí ya está, casa de recompensa, cataplasma, y aquí, más cataplasma, monedas, cataplasma, y equipo de curación, perfecto, ¿por qué sois tan inútiles a la hora de luchar? Alistar, tío, ¿Venga, por defecto, vas a poner defensor por defecto? A ver si así es un poquito más útil, tío, porque defensor defensivo no... ¿Vamos a entrar en el ores, Amar? No creo que los elfos van a tener problemas, ¿no? Eso siempre ha sido, enano de la superficie, enano, enano de la superficie, y este, Farim, ¿qué te pasa a ti? ¿Puedo interesar a ti en algo? Tengo la selección más fina de anteriormente vendidas armas y armas, en este lado de Val Royale. Déjame echar un vistazo. ¡Of course! A ver, ¿tienes mochila? ¿Tienes mochila? No. Vale, el resto, es caro de cojones, y no es que me interese mucho. Lo que sí voy a aprovechar es para vender, para vender cositas que tengo aquí, como el diamante, el granate, alfombrilla de seda, jarrón bonito, documentos privados, sí, los 10, y está, tampoco tenía, juraría que tenía piel de no sé qué, y cosas de esas. porque las habré vendido ya. Ok. Voy a pasar un poco de toda esta gente. Yo quiero entrar directamente aquí. Mira, si está ahí la marquita y todo. Tenga la necesidad urgente de hablar con tu rey. ¿Quién no lo hace? Si no lo entiendo, nadie lo debería. Osomar no tiene un rey. Endran Aydouken regresó a la piedra no tres semanas atrás, enfermo por la perdida de sus hijos. La Asamblea ha pasado una doce de votos sin acuerdo con un sucesor. Si no se sienta pronto, nos riesgo de una guerra civil. Espera, ¿Quién eres tú para hablar por Ferelden? No eres un mensaje a Loghain. Eso es por cierto. Gracias a los Ancestors. La Guardia Gris y este tratado la Guardia Gris se necesitan a sus aliados tradicionales a los enanos. Los Wardens han matado al rey Kaelin y ha casi despejado a Ferelden. Son enemigos de la rey Loghain. Bueno, eso es la rey. Eso significa que solo la Asamblea se autoriza para adquirirlo. Grey Warden, puede pasar. ¿Estás dejando a un traidor? ¿Y un extranjero? En el nombre de la rey Loghain me demanda que se ejecuten este... en la honor de Ferelden. Intimidar Corre con tu falso rey. Los enanos no lo escucharán hoy. Tú... Tu blaster no trabajará en mí. ¡Soy un mensaje de la rey Loghain! Maten a los demás como lo quieras. Pero toma tu lucho de la lucha de mi puerta. Cuatro pasos. Vale, nos hemos alejado para luchar, ¿no? Vale, son... Vale, voy a empezar... Voy a empezar lanzando un triste cono de estos. Más que nada para dar tiempo a que se detengan y poder lanzar una explosión aquí. Ahí está. Y ahora... A por este. Por aquí... Canallita mío. ¡Uh! ¿A dónde va ese con el mazo? Que me quita un montón y medio. Vamos. Ahora me juro. Me ataco a ti. ¡Vola, Petria! ¡A la ataba por culo, enano! Enano de tamaño, no de raza. ¡Vamos para allá! ¡A la espalda! ¡Oh! ¡Guárdame esta! ¡Vamos a llamar! ¡Sí! ¡No ha muerto! ¡Alistar! ¡En serio, tío! ¡Y es que yo no sé qué hacer contigo! ¡Esto me lo llevo! ¡Esto es dinerito! ¡Y mek! ¡Y mek! ¡Dinero! ¡Y este cual de espalda! ¡Zafiro! ¡Ok! ¡Alistar! ¡Tío! ¡A ver si... no sé! ¡Entrenamos un poquito, macho! O sea, me tienes... ¡Hasta las mismísimas pelotas! ¡Es el primero a morir! ¡Y en teoría tendrías que ser el último! ¡Esto me ha hecho un servicio! ¡Ese espalda Imrech estaba barcando por una semana! ¿Están todos humanos tan atentados? ¡Estás libre de entrar a Orzumar, Grey Warden! ¡Ahora no sé qué ayuda te encontrarás! ¡Esto es malo, Warden! ¡No hay todas las estatues de Paragons de Dwarf y Paragons! ¡Pero que no hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ah! ¡No hay nada! ¡Ahora es algo que hay que verla! ¡Si trabajes como los paragons de Dwarf y Paragons! ¡Sí! ¡Porque! Veo una amistad con los Grey Warden que se convirtió en ella. ¿Es una razón de que dices eso con un brillo? ¡No se puede! ¡Sus y yo no estamos a los parangons de Dwarf y Paragons! ¡Sé lo que estás haciendo, Lumbria! ¡Esto lo que lo hagas! ¡Hasta lo que lo hagas! Eso es... No tengo tiempo. Es un barrio plebeyo. ¿Por qué se puede hacer? ¿Por qué se puede hacer? No. No habrá Balen en un río. No hablas de esa manera sobre el hombre que debería ser rey. ¡Vaya bien, chaval! ¡Eso es prácticamente en frente a los outsiders! ¡Vaya bien, chaval! ¡Vaya bien, chaval! ¡Vaya bien, chaval, chaval! Me pido dejar que te cambie a las comunidades, pero mantenga tu lugar. Los warden o no, quiero orden. ¿Tienes problemas de los surferes? Bueno, no tenemos al rey para escucharte. Puedes unir la llamada en la Asamblea en la Cámara de Diamante, si quieres. Un montón de los lords de Desher, sobre la sanda, Balen, Aromont... ¿Es uno tan diferente? No hay Paragons aquí. Siempre aumentan a los Paragons, tío. Siempre aumentan a los Paragons, tío. Eh... Me parece que... Balen y Hoverin son las personas con quien debería hablar. Ellos se encargaron por miedo a los otros. Como has visto, mantendiendo la orden entre nosotros, las personas trabajadoras, es malo. No hay lugar para un padre. Balen habla a través de su segundo, Vartag Gavorn, en la Asamblea. El señor Haromont habla a través de Duelan Ferrender, de su estatus. Mansión y Conclave, ¿no? Eh... A ver si... espera... Mencionaron a los Parangones. ¿Los Paragones no se encuentran a los Paragons? Realmente, estás perdido en todo ese cielo. Ellos son los mejores de nosotros. Declarados a los ancestros vivos. Si debes ser nuestro guardián, al menos conocernos. Vámonos a la Forma de Memorias, en la Forma de la Forma. El verdadero lugar en el corte de diamante. Sí, sí. ¿Ves eso? No puedo creer lo que esta ciudad ha llegado. Esto nunca hubiera sucedido cuando Endrin estaba vivo. Ay. Qué terrible burbueno para un padre que solo haya Baelen, de tres buenos hijos. En el final, Endrin mismo reconocía que Baelen cuidó por nada pero poder. Fue Endrin que ordenó a su hijo de su muerte y abrazó al señor Harrowmont como su hijo. ¿Quién era lo que estaban peleando? ¿Howard está cualificado para gobernar? Él es un buen hombre y un general de habilidad. El rey Endrin lo confió con su vida y no haré menos. ¿Quién eres? Soy Nerav Helmy, la tercera hija de la segunda matrona de House Helmy. ¿Y tú, extranjero? ¿Qué te trae a Orzammar? ¿Qué te trae a Orzammar en este momento? ¿Una guardia? Eso explica por qué te permiten pasar a las puertas. ¿Qué tipo de ayuda? ¿Una guardia? ¿Una guardia? ¿Una guardia? ¿Ahora? Pero nuestros guerreros están matando a los otros en las calles. Lo siento, extranjero. No hay ayuda para ti en Orzammar. Si buscas el apoyo del señor Haramont, sugerirte hablar con su asociado, Doolin Forender. Puede ser capaz de obtenerle una audiencia. ¿Doolin Forender? ¿Y dónde está, coño, Doolin Forender? Bueno, lo que decía. Se, creo, que hay una enana por aquí que quería ser maga. Pero los enanos no... no tienen ese don. Entonces, tú lo estás mirando porque quiero... Eh, perdóname. ¿Tienes un momento? ¿No serás tú, no? ¿Puedes poner tu pelirroja por aquí? ¿Puedo ayudarte? He estado intentando encontrar a alguien que realmente conoce el mundo de la superficie. No supongo que has escuchado de algo que se llama el círculo. Entonces, estoy realmente honrada. Nunca he conocido a un mage actual. ¿Es verdad que puedes manipular las fuerzas de la naturaleza con tu mente? Como si fuiste con el lyrium en tus veintes. No puedo ni imaginar. He estado intentando llegar a alguien allí por años. He enviado misas con cada caraván, pero nunca he recibido respuesta. Quiero saber si me aceptarían para estudiar. ¿Y por qué no iban a hacerlo? No hay un duro que estudió en el círculo de los magi. Supongo que nunca has leído primero en Chandler Catelyn, la treatise acerca de los durores y la no heritabilidad de la magia. Él testó a los durores de 20 líneas y descubrió que no podían hacer ningún nivel de castigado, regardless de la exposición de lirium o tiempo en la superficie. El círculo especula que el lyrium en la estona nos guarda de influencias espirituales y, por tiempo, nos hizo inmunos a ellos. Ah, mira, vale. El círculo tiene la teoría de que el lirio de la roca nos escuda frente a las influencias espirituales y, con el tiempo, nos hace inmunes a ellas. Ok, eso explicaría por qué los enanos no tienen habilidades de magia. ¡Pero! ¡Pero! Y sí, porque sabemos que en la superficie hay enanos. Ya los hemos visto arriba, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si una familia de enanos engendra un pequeño enano en la superficie que no está expuesta a la roca del lirio? ¡Ah! Podría ser el primer enano con poderes mágicos, ¿no? Eso sería interesantísimo. ¿Qué pensáis, no? O es que se me ha ido directamente la pinza de una forma brutal. ¿Por qué no lees sobre hachas y cervezas como una buena enana? ¿Y qué quieres del Círculo, entonces? Quiero ir al Círculo para estudiar. Te aseguro de que ese deseo se despedirá el momento en que llegas. No quiero hacer magia. Ningún dwerf puede dar señales, pero no sé por qué no debería estudiarlo. Sería un intercambio valioso. Orzumar aprendería de una de las grandes fuerzas naturales de la superficie. Y el Círculo obtiene acceso directo a nuestro conocimiento de Lirium Smithing. Eso sería maravilloso. Mi nombre es Dagnet, hija de Jannar de los Smithcasts. Dicenles que ya he empezado a leer los Imperios Tevinter para Tikum Kadab y es tan fascinante. ¿Sabes que los magisterios imperiales han tenido genealogías en toda familia humana? Oh... Este hombre tiene nombre propio, así que será interesante también. Mercader. ¿Qué estaba diciendo? Echale un vistazo a tus dientes, espero. Este era el tartamudo. Tomo de técnicas... físicas. Bueno, 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 tenemos espadas, tenemos hachas. Espejo dorado. What the fuck? Este es un regalo. Me lo llevo. El amonero también. Brasalete de piedra también. Y ahora estos regalos se los doy a Morrigan. Morrigan... Sé que el amuleto de oro te va a molar. Un 6. Brasalete con piedras preciosas. Yo supongo que también. Interesante. Un 1. ¡Ah! Bueno. Más que a mayor. Te conseguí una Morrigan. Give me el pack de power. A ver. Los Ancestors smile on you. Necesito un mapa. A ver qué tenemos por aquí. Eh... Importaciones Figor. Salones de los héroes. Armeros Jonar. Taberna de trasgos. Hermano Burkel. Filda. Vendedor de todo tipo de mercancías. Camero de las profundidades. Vale. ¿Y dónde está? ¿Con quién cojo les tendré que hablar? ¿Por esto qué es? Barrio de diamante. No. Al barrio de diamante no. Bueno. Igual el conclave está en el barrio de diamante. Bueno. Supongo que tendré que ir al bar. Si. Si. Esto es. Nada más de experiencia ¿no? Si. Si que me ha dado. Vemos. Dogma. Pasando. 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 De todos. Ledgnar. Hermano Burkel. Aquí a la taberna. Fijo que. El portavoz. De. De la familia. Oswar. Otngur. No me acuerdo ya como se llama. Coño. Señor. Eres tú. Señor. Eres tú. Señor. Eres tú. Señor. No castes. Y funciona bien. ¿De acuerdo, Warden? Mmm. Eh. ¿Qué hora para viajar a las noticias? Ja. Una opinión muy controvertida para haber ido a un miembro del conclave. Muy bien. Creo que alguien ya te ha dicho que yo era bueno por nada. Drinking mi vida fuera de los tapsters. ¿O la dejaron con la gran maldición de caer en la asamblea? Yo siempre me gusta esa. ¿Sabes? A la mayoría de los smiths y los tapers de caer en la asamblea. Si les damos la oportunidad en la asamblea. O Zamar es tan aburrido en la tradición. No se preocupa por preguntar si los castes son incluso necesarios. Yo y 79 otros ejemplos de cómo alguien que es nacido en todos los privilegios. Inevitable, quiere más. No se siente de mis opiniones sobre la igualdad. ¿A quién tenéis que elegir? No se preocupa que cada candidato ha estado fuera fuera de la corda de Diamond en su vida. El Lord Heramont parece un poco más... ...forgivante. El Prince Baelen es brillante, le doy eso. Y subtle, como sin. Pero no creo que nada en Orzheimer se importa más a él que a Winnie. Vale, debería marcharme. Debería marcharme. Ok, pues resulta que los dos, yo pensaba que no. Los dos candidatos son del barrio de Diamante. Que sería pues el barrio rico aquí en... ...en... ...en Osgar. En Osma... Os... Orzamar. Osarmar. ¿Por qué cojones pondrán nombres tan complicados? Y luego se meten con los elfos, ¿sabes? Pues... Anda que vosotros... ¿Qué tenemos aquí? Importancia de Pigor. Pasando. Vamos a ir al barrio de Diamante. A ver si conseguimos... ...eh... ...hablar por lo menos antes de que acabe el capítulo... ...con el portavoz de... ...de al que voy a ayudar. Está claro que... ...al que vive en la mansión, no. Vale, claro. Pues es que no he caminado nada como... ...noble... ...Adal Elmi... ...Vario de Ormac... ...está el termero. Igual aquí... ...Maso de Diamante. Pasando de masos. ¿Esto qué es? Casa... Oh, está aquí la casa... Oh, Horwath. Oh, Horwath, ¿no? Es el que... En cuanto le vea, sabré. Noble, noble, noble... ...Guardia de Horwath. Sí, creo que es este. Sí, me gustan estos. He oído que había un guardián gris aquí. Yo soy Doolin Forrender. II a Lord Harrowmont... ...a propia propuesta de Endran como su sucesor. La palabra es que la superficie... ...es que los hombres... ...pueden sufrir un blight. Es malo que no estamos en una mejor posición para ayudar. Tengo un tratado que obliga a Ormac... ...a presentar ayuda contra la ruina. Eso puede ser. Y eso es un riesgo terrible para la superficie. Pero incluso si el mundo termine mañana... ...El Lord Harrowmont... ...no puede ignorar a Baelan hoy. No puede conseguir confiar a nadie... ...de las loyalties no prometidas. ¿Cómo puedo demostrar que no trabajo para... ...a Behelem? Esa es una ofrenda generosa oferta. Si lo deseas... ...puedes acceder a la prueba hoy. Los Desshires lo ponen muy serio. Y, infortunadamente... ...Baelan encontró algún modo... ...de negar o intimidar a los mejores luchadores... ...de los mejores luchadores de House Harrowmont... ...y por despedir. Hmm... ...juegos de lucha, eh? Entonces, ¿quieres que participen en los juegos... ...en nombre de... ...Horrowmont? ... ...it would certainly make your loyalties... ...loud and clear. Ha, ha, ha. And this is to be your king. One who cannot keep his own men... ...from running like frightened children. Lord Harrowmont does not use threats... ...or intimidation to motivate his men. He leads by example. Ah, I see. So, it's his example... ...and they follow as they coward... ...from this Prince Balin. How dare you slander, Lord Harrowmont. Why should we ally ourselves... ...with someone too scared... ...even to grant us an audience? Someone is out to get me... ...unless you forgotten. Where are you? I would seek a stronger king... ...than this Harrowmont. Surely you don't mean Balin. Well, I'll leave you on the way. Then you agree to fight in Harrowmont's name. Balin would never work with anyone... ...who humiliated him in that way. Harrowmont would have no fear... ...of meeting with you then. Okay. Participar in the game... ...and see why... ...se han retirado a los otros. Excellent. The arena is located off the commons. Talk to the proving master... ...and tell him... ...you're entering Lord Harrowmont's room... ...the roster. The key fighters we lost were... ...Guidon and Beisel. You can look for them... ...in the fighters' preparation chambers... ...behind the ring. And be sure it's before the fights begin. After the first bout... ...no one may change the roster. If you need to find me again... ...I will wait in the Tapster's Tavern... ...off the commons. There is no better place to hear gossip. Perhaps even word of your victory. ...my asesino particular. O sea... ...no quiero ni oírte. O sea... ...has intentado matarme. O sea... ...y has dejado claro... ...que... ...si tienes oportunidad... ...también lo vas a hacer. Y la cuestión es que claro... ...voy a luchar yo... ...yo no soy... ...el mejor candidato para luchar... ...pero... ...en fin. Esto. Escritos de conclave. Vamos a ir al principio... ...para poder ir... ...hacia la zona... ...donde se harán los juegos... ...para dejar el capítulo... ...ahí... ...ya que... ...claro... ...si me acerco mucho... ...pues seguramente... ...entra en la cinemática... ...del sitio... ...y tal... ...y al final se alargue... ...paz la cosa... ...y me entra... ...y pito. Permiso. Juegos. Entonces, dime... ...qué... ...la Tierra de Magia... ...y todo lo que pensabas... ...habo un F5... ...por si acaso... ...y vamos a entrar... ...y... ...lo vamos a dejar dentro... ...y... ...aquí... ...a ver... ...vamos por adentro... ...la capilla formó... ...el círculo de los hechiceros... ...para vigilar a los magos... ...según el... ...según el cantar de la luz... ...ok... ...pues... ...vamos a dejarlo... ...hasta aquí... ...yo fuera de cámara... ...investigaré... ...porque el resto se ha retirado... ...y en el siguiente capítulo... ...tendremos... ...los juegos del hambre... ...bueno del hambre... ...los juegos de... ...de los enanos... ...así que ya sabéis... ...like favorito... ...dejad un comentario... ...si queréis suscribiros... ...y nos vemos... ...en el siguiente capítulo de... ...Dragon Age... ¡Adiós!